Hace unos días la hermosa actriz y conductora mexicana Jackie Bracamonte sorprendió a todos al dar a conocer el nacimiento de sus gemelas. En lo que el mundo del espectáculo latino le llenaba su cuenta oficial de Instagram con mensajes de felicitaciones y buenos deseos, se filtró una fotografía de la protagonista de Las tontas no van al cielo en la sorprendió a propios y extraños, pues no es muy común ver a la jaliciense en paños menores. De acuerdo con Mundo Hispánico, Jackie Bracamontes presumió un pegado y escotado traje de baño como parte de una galería de fotografías para la prestigiada revista de sociales caras en la que arrancó los suspiros de más de uno. La actriz y conductora de Telemundo está viviendo un momento maravilloso en su vida, pues el pasado 20 de diciembre llegaron al mundo sus gemelas Emilia y Paula, además, este domingo cumplió 39 años en medio de tanta alegría. Cara recordó la participación de la hermosa conductora y a la vez la felicitó por la llegada de sus pequeñas con esta fotografía que sin duda llamó la atención, pues ella no suele mostrar su lado sensual. En la fotografía publicada en la cuenta oficial de la revista Caras aparece Jackie Bracamontes con un traje de baño pegado color negro, un escote prolongado además de dos atrevidas aberturas a los costados. De acuerdo con TV y novelas, dicha foto apareció dos días después de que la bella Jackie Bracamontes fue madre nuevamente y en esta ocasión por partida doble. Medios locales señalaron que tanto las niñas como su famosa mamá gozan de buena salud y fue la propia conductora quien confirmó su regreso a casa para festejar al máximo la Navidad y el Año Nuevo. Con información de Mundo Hispánico, Publingius y TVY novelas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.